Hola, bienvenidos. Esta es la segunda fecha de cuarto milla de motos por Racing TV. Y este calentamiento es el de Carlos Molina. Estamos listos para llevarles hasta ustedes a través de Racing TV la segunda fecha del campeonato de piques de motos en Costa Rica. Campeonato 2016 gracias a Motos Freedom, distribuidora Rodriza y lubricante Wolf, el lubricante vital. Esto es Racing TV. En este momento quiero hacerle preguntas al público que ya empiezan a sentir la inyección. ¿Terminan los calentamientos? ¿A quién le vas hoy? Sinceramente vengo más que nada a ver todo lo que son dos tiempos, que es la pasión mía. Y me gusta la moto de machillo, me gusta tatuaje. Y a ver que se den duro ahí bastante. Ok, ¿y a vos, amigo? Igual sí, dos tiempos es amor de uno, pero igual tatuajes y machillo que es lo más bravo. Ok, venimos a ver la segunda fecha, no se la pierdan, Racing TV. Parte importante dentro del público son las femeninas, porque ellas vienen a hacerle barba ya sea a un piloto en específico o porque son muy amantes de los motores. En este momento me encuentro con una. Quiero saber, ¿cuál es la pasión? ¿Qué es lo que sientes cada vez que estás acá en la pista? Bueno, es muy emocionante venir a apoyar a los pilotos, ver cómo los mecánicos también intervienen. Y no, es muy bonito, atrae a mucha gente y en realidad es un deporte muy sano, muy bonito. Y nada como apoyarlos, ¿verdad? Aquí está uno. Es más, a uno le gustaría estar ahí, pero hey. Cada vez hay más atención hacia el sexo femenino. Nosotros ya hemos hecho competencias de mujeres. Es interesante. Sí, claro. Es muy bonito ver a las mujeres aquí. Al menos a mí las admiro y desea uno estar también haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la apertura que le han dado a las mujeres es como más difícil, ¿verdad? De ahí no es algo tradicional y todo el asunto, un poco el machismo. Pero cuando uno ve a una representante femenina, uno se enorgullece. Pero aquí en pista de los llanos se vive bien. Sí, claro que sí. Ok, seguimos. Racing TV. En este momento, total tercera, es donde la bien se acuerda el carril derecho. Y acosándose desde la tercera marcha. Ahí está la tercera marcha. Y ahí me se acuerda y escuchamos donde toca la cuarta marcha. Y con una rica salida, pone tercera en este momento saborita y toca cuarta. Y con una rica salida, rique hecho vida de la... Y con una buena salida, vamos mirando... Y con una buena salida, vamos mirando... Adelantándose en salida. Vamos a ver si le es suficiente. ¡Oh, eso no! ¡Oh, eso no! ¡O Например! Camorito adelantándose, acostándose en cuarta marcha. Ahora por ahí, que sea, el tatuaje salía adelante. El tatuaje salía adelante y el tatuaje salía adelante. En este momento con Jimmy, Jimmy hágame un resumen de las categorías, ¿cómo te ha ido en las diferentes categorías? En categoría en 175 Stock, quedé primero con la moto de la zanahoria, en 175 Carburado también quedé primero con una moto de machillo, en 200 Stock quedé primero con la moto de Científico, esa con dos tiempos, en cuatro tiempos Carburado, con la moto de Sacho también quedé primero, con la 200 Carburado de Machillo quedé tercero y en 450 también quedé primero. Amigas y amigos, gracias a distribuidora Rodriza y su tienda Motoservice, voy a entrevistar en este momento a Texeira, Tex, hoy te fue muy bien con la moto, la 100 a 175. Sí, como habíamos hablado la semana pasada, habíamos hecho variaciones, gracias a Dios resultó, se mejoró, no lo que esperábamos, pero gracias a Dios hizo un buen papel. Quedó de tercero la moto. Claro, gracias a Dios y a Tony, que ahí se está poniendo, se prestó, bonita la fecha, un buen clima, esperábamos más asistencia en la categoría, pero gracias a Dios se sacó la tarea ahí. Aquí está Lalo, voy a aprovechar, porque él fue uno de los que llegó a participar en la categoría 200, y se metió también en la pelea Lalo. Daino, gracias a Dios me fue muy bien, no pensé que me iba a ir bien, pero gracias a Dios hice lo mejor. La WR se vio muy bien en la pista. Gracias a Dios, muy bien. Amigas y amigos, los piques de motos llegan a ustedes, gracias a Rodriza, la distribuidora de accesorios y todo para su moto. Amigos, se viene un pique, esta es la categoría 4 tiempos stock, 4 tiempos stock. Este pique le llega a ustedes, gracias al lubricante Wolf, el lubricante vital. Coyote, es el propietario de la moto de carril derecho. Sí, esa es la motico del taller de nosotros, ahí en Coronado. Ha costado mucho, pero ahí vamos ya. ¿Cómo se ve Gilberto, el piloto? También, somos nuevos los dos, pero ahí yo le he dado la confianza y ha respondido muy bien por dicha. ¿Se sienten bien trabajando en pista de los llanos ya la segunda fecha? Claro, ya la fecha pasada nos venimos con el segundo y yo espero ahora ver el primero. Gracias al lubricante Wolf, el lubricante vital, sigue la inyección RacingDB, de los amigos de Pital de San Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Erick Carranza. Erick, viniste a participar en la categoría invitada, que era la 202 tiempos, ¿cómo te fue? Creo que tercero, creo. ¿De tercero? ¿Era la expectativa que tenías de tu moto? Sí. Con Erick desde Pital, el saludo para todos los sancarleños Racing también, esto es RacingDB. Amigas y amigos, esto fue todo en la segunda fecha del campeonato, desde pista, los llanos, los esperamos la próxima. Y ya saben, aquí por Racing TV. En ese momento algo pasó con la moto de Fico, están haciendo unos ajustes. Los queremos mucho, Sacho y yo. Eh, Sacho es el que les está ayudando. Sí, obvio. ¡Bien! 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 Es que, venga, contemos la verdad, Sacho. Venga. La cosa es que el pique ajustado en tres que ustedes dos, pero también es para ayudarse. Las motos están muy buenas, y yo siempre con Fico nunca he tenido ninguna rivalidad. La gente se equivoca con nosotros, piensa que porque nosotros tenemos las motos buenas, somos enemigos. La rivalidad es nada más ganar. Somos, somos mejores.